No, la verdad que nos retiramos con indignación porque luego de escuchar mentira tras mentira del jefe de gabinete donde no anunció ninguna cifra de la inflación en la Argentina describió un país donde pareciera que no hay inseguridad donde seguramente para el señor ministro Emilio Fernández se combate el narcotráfico cuando todos sabemos positivamente que el narcotráfico ha crecido en la Argentina ha crecido el consumo de Paco, han crecido las bandas de narcotraficantes no se ha realizado el país, se ha dicho que llueve droga en la Argentina y hay más de 150 pistas clandestinas pero luego de soportar un informe absolutamente irreal se ha tomado el tupé de agredir a una de las diputadas de la coalición cívica que ha trabajado más en la Argentina el tema de la trata de personas que es otro flagelo lo que dijo el jefe de gabinete es que nuestro bloque de diputados a través de la diputada Gil Lozano y a través de un proyecto que ahora se va a votar un nuevo proyecto de trata estábamos trabajando contra el país trabajan contra el país los que dejan que la droga siga y avance esos son los que trabajan contra el país nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera ninguna de las personas que mencionó a Aníbal Fernández fue nunca prófugo de la justicia eso es lo primero que creo que hay que decirle al señor Aníbal Fernández nadie de las personas que él denuncia de trabajar en contra del país fue nunca prófuga de la justicia y la segunda que hay que decir que la táctica de un gobierno que confunde la crítica al gobierno con ataque al propio país los argentinos la conocemos desde hace mucho tiempo es la misma que utilizan todos los autoritarios y en una época fue una calcomanía que decía que los argentinos somos derechos humanos criticar al gobierno no es atacar al país atacar al país es no tener política de seguridad no tener política contra la droga y venir al congreso a mentir como ha hecho el jefe de Gabino la exposición del ministro Fernández es una exposición muy cuestionable debido a cuenta que se basa en toda una información brindada por el INDEC ¿no es cierto? que ha sido cuestionado por las 5 universidades que debían colaborar y atestiguar los datos del INDEC la verdad quedarse a contestar una larga exposición que a la vez contiene insólitas descalificaciones sobre los colaboradores de una diputada que viene haciendo un trabajo abnegado y extraordinario sobre un tema tan delicado como la de la trata de personas la verdad nos pareció muy lamentable hoy día venimos para cumplir con la constitución en una sesión que debió ser seria de intercambio de criterios este señor debiera dar cuenta por ejemplo de que se siente estar adentro de un baúl cuando uno sale de una intendencia y lo acusan por desfalco así se fue de la intendencia de Quilmes por lo tanto la verdad que para nosotros venir a escuchar a Aníbal Fernández es venir a escuchar a nadie si encima además hay que escuchar las cosas sostenidas en los datos del INDEC y encima sostener agresiones sobre temas tan delicados como el tema de la trata de personas la verdad que esto es insostenible